El que más cerca ha estado de salir ha sido Aqieme. Suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para siempre mantente al tanto de todos los vídeos. Reconoce el consejero delegado de la U de Almería, después de que este enero fuera el Betis quien intentara cerrarlo como recambio de Alex Moreno. El ASI explica el interés del Betis por Aqieme. El propio Mohamed Elasi, director general y consejero delegado de la U de Almería, se refirió a ello en rueda de prensa este pasado jueves, cuando desgranó los detalles del mercado de fichajes del conjunto indálico en este mes de enero. En relación a las ofertas llegadas al Power Horse Stadium, Elasi reconoció que el futbolista que este enero ha estado más cerca de salir de la Almería ha sido Sergio Aqieme, gracias a su buena actuación como rojiblanco, siendo titular en todos los partidos de la liga. Aunque sin referirse directamente al Betis, Elasi reconoció que el que más cerca ha estado de salir ha sido Aqieme, aunque no alcanzaron una cantidad positiva para el club. Lo mejor era que se quedara aquí y así ha sido, destacó el consejero delegado de la U de Almería, quien apostilló. No era el mejor momento para el club ni para el jugador. Por eso optamos por no vender. El propio Sergio Aqieme se ha referido recientemente, también, a su posible salida en enero. Sin pronunciarse de manera clara a ningún equipo, tiró de lo políticamente correcto. Para mí es una buena noticia seguir aquí tal y como está el club. No es fácil salir porque el Almería está haciendo un proyecto muy interesante. Nos estamos revalorizando, suenan nuestros nombres y es un halago. La respuesta del Almería al Betis fue clara desde el primer momento. Aqieme no sale por menos de 12 millones de euros. En parte, porque el Barça ya se reservó un 10% de la plusvalía de una futura venta de su canterano, quien llegó al conjunto indálico a cambio de 3,5 millones de euros, amén de guardarse un derecho de tanteo. Aqieme no sale por menos de 12 millones de euros.